Un viejo barbón Un viejo loco que se cree un intelectual Un viejo barbón Un viejo barbón Hola chicos y bienvenidos a un capítulo especial de un viejo barbón Como se están dando cuenta, la típica sonofía que estoy usando Ya que fui invitado a un evento especial hoy día Y ahora mismo me estoy dirigiendo hacia allá Nos vemos en un rato más y disculpe el momento de cámara Cuídense Un viejo barbón Un viejo barbón Así es, me invitaron a la premiere de Minions La película, gracias a la gente de McDonald's Chile Y ojalá que volvamos a repetir esta experiencia Bueno, esto no es básicamente un review de la película No quiero contar ningún spoiler Así que lo más probable es que cuente algunos puntos importantes No de la trama, sino del desarrollo de los personajes y de la historia Y para la gente que no sepa que son los Minions Estos son los secuaces de las primeras dos películas de mi villano favorito Uno y dos Que por su fama y bueno, por la personalidad tan graciosa que tuvieron Universal Pictures decidió tener este año el estreno de la película Minions Aquí se muestra más o menos cómo es el origen de los personajes Y el motivo por el cual son secuaces de villanos Bueno, básicamente toda la trama ocurre en el año 1968 Cuando los Minions, después de cientos de años sin tener un jefe Van a la ciudad de Nueva York para buscar un villano El cual seguir Básicamente Estos deciden ir a la villano con donde conocen a Scarlett Overkill Que es la villana de turno en esta película Y se transforman en sus secuaces Hasta ahí no me va a llegar la historia No quiero contar más ¿Qué tiene de bueno esta película? Es muy graciosa Tiene muchos cameos de personajes que tú has visto en otras películas o series Y que tienen como de común relación el año, la década Por ejemplo, aparece el pingüino de Batman de la serie de 1960 Aparecen los Beatles Y bueno, aparecen un par de personajes más de la saga de las películas de Gru No hay apariciones extraordinarias de personajes que tú no sepas quiénes son Y aparecen ahí solamente por ponerlo Colocar cada cosa en su lugar fue un buen ejercicio Y quedó bastante entretenido No hay momento en que tú no estés viendo no solamente la acción Sino lo que ocurre alrededor de la misma acción en la escenografía Porque hay hartas referencias Eso es bueno Las voces Yo vi esta versión doblada Así que me concentré harto en las voces que habían Y te digo, los minios están súper bien doblados Obviamente hablan mucha incoherencia Porque su lenguaje es principalmente fonético O sea, cómo lo dicen más que lo que dicen mismo Pero también tienen muchas palabras en relación al idioma castellano Por lo tanto americanizaron el idioma en relación al inglés que está originalmente Se entiende más todavía los personajes que tienen personalidades y desarrollo Y cada uno puede hablar un poco Así que no solamente dicen papaya y banana constantemente Es otra cosa buena Ah bueno, también los villanos en este momento de esa película Son Scarlet Overkill Que la voz la hace Thalía Y su novio, Slash Prometido Slash Esposo Que lo hace Ricky Martin Muy buena selección de voces Los weones literalmente lo pasaron en las rajas Se nota que en verdad disfrutaron hacer esas voces Y los personajes suman mucho Con el doblaje Yo les recomendaría que la vieran Doblada O sea, esta es una de las pocas veces que en verdad El subtítulo puede que echa de perdón un poco a la experiencia Porque tú te fijas harto en lo que dicen Y pierde el ambiente Así que Thalía y Ricky Martin Muy buena selección de voces La trama Es relativo Es una película infantil Así que tampoco podemos medirla con la misma medida Que no sé Por Shrek Que es un poco más adulta Minions es una película infantil Lo van a pasar súper bien los niños Los adultos también lo van a ver Muy entretenida la película Pero no hay un desarrollo y la historia tan buena Como podría ser mi villano favorito Las primeras dos tercios de la película son muy entretenidas En el sentido de que En verdad los niños están buscando un villano que seguir Y la última parte como que Vuelve a caer los típicos clichés que uno ve En las otras películas de animación Tanto de Disney como de Pixar Así que ¿Cómo decirlo? No es malo Pero Ah Esa sensación de que Ah ya sé lo que viene Pero no afecta mucho en la realidad La historia misma O sea Sí Baja un poco el peso en relación a la otra historia Pero como yo les dije Esto es una película infantil O sea Lo estoy aquí hilando mucho Y Porque fui adulto Pero un niño y sus padres Lo van a pasar en la raja Va a ser entretenida Va a ser muy buena Mucho tema de conversación Dentro de la misma película Y Simplemente Aceptarse y disfrutarla Una película para niños Y bueno Principalmente también para vender juguete y productos Pero es otra historia Los escenarios están muy bien hechos Muy bien realizados Se tomaron su esfuerzo para hacer Una mezcla también entre 3D Dibujo en 2D Stop Motion también aparece Se la jugaron harto en ese aspecto Decidieron jugársela por diferentes tipos De animación en relación a Parte de la historia que estaban contando En general ¿Qué puedo decir de la película? Para que no parezca Que estoy tirando tanta chaya y pajamolia Es buena La pueden ir a ver solos Pueden ir a verla con su pareja Pueden ir a verla con sus hijos Con sus sobrinos Con amigos Es En ese aspecto engloba que Engloba a cualquier grupo generacional Así que en resumidas cuentas Una historia infantil Pero muy bien escrita De manera correcta En algunos momentos puede bajar Pero Se mantiene bien Un personaje muy bien caracterizado Con muy buen doblaje Y una ambientación Que en verdad Te hace sentir que Se esforzaron harto Y en pocas palabras Los niños En la película Es una Es de esas películas Que Hay que verla con la familia Con los amigos También lo puedes ver Lo puedes ver con la polola Con los sobrinos Si tienen hijos Cabros chicos De 0 a 15 16 17 años No hay ningún problema La película abarca Todos esos aspectos Ese ámbito De edad Y Es una buena Oportunidad Para que vayan en familia A ver el cine Todos los van a pasar bien Si no es por referencia Por la de Carlos 60 No es por los niños mismos Si no por la historia O simplemente Porque quieren escuchar A Thalía Y a Ricky Martin Haciendo doblaje Que también es un buen Entretenimiento Bueno Chicos Este ha sido mi primer review De películas De estreno Y estoy súper emocionado Por eso O sea Muchísimas gracias A la gente de McDonald's De nuevo O sea Invíteme cuantas veces quieran Me encantan los productos Y Me encantó que me hayan invitado Así que muchísimas gracias También quiero agradecer A Osmar Un músico Que tiene su cuenta En Twitter Y bueno Su página web Y todo Aquí yo voy a colocar La descripción Y que él fue El que hizo el tema oficial De un viejo barbo Muchísimas gracias Y en realidad Esto es algo Que yo nunca hubiese podido hacer Porque yo de música Cero a la izquierda De nuevo Osmar Muchísimas gracias Allá en Turquía A salud A Salud Muchas gracias Así simple Pásalo bien allá Y chicos Nos estamos viendo En un próximo capítulo De un viejo barbo Cuídense Disculpen lo poco prolijo Terminé ver la película Las dos Son las cuatro Estoy grabando Los últimos detalles Pero igual Muchísimas gracias Que lo hayan visto Y si les gustó Suscríbanse a mi canal De YouTube Tengo mi página de Facebook Para que le pongan me gusta Y también tengo Una cuenta de Twitter Donde me pueden seguir Por cualquier cosa Así que Aquí abajo Voy a ir a la descripción Voy a colocarlo todo Y si tienen alguna opinión Aquí abajo En la barra de comentarios También lo voy a responder Los buenos y los malos Muchísimas gracias chicos Y que tengan súper buen día Y vayan a ver Minions en la película Un viejo barbón 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 Un viejo barbón